El curso propone un divertido recorrido por el mundo de las palabras. Este viaje posibilitará explorar las reglas y características del lenguaje, mostrándonos el poder que tienen las palabras para recrearse, asociarse y evocar hasta los más sutiles sentimientos o ideas. Las historias, poemas y canciones que contiene invitan a jugar con el sonido, el significado y las imágenes que utiliza la comunicación verbal. Esto abre la posibilidad de que niños y niñas puedan probar libremente las infinitas combinaciones que posee esta cadena de comunicación humana que es la lengua.